¿Tienes una cita con el jefe? Mañana en la mañana. Quizá me echen del programa. Sí lo harán, ¿cierto? No te van a echar. ¿Patterson va a demandar? Patterson no va a demandar y no te van a echar. ¿Qué pensabas al decírselo a Burke? Fue algo estúpido. Le dije que no lo hiciera. Tengo que contestar. Gracias. Gracias por consolarme. Yo cuido tus libros. Listo. Llevarán la cerveza a las siete. Y algunas enfermeras dijeron que llevarán vino. Enfermeras. Invitaste a enfermeras. ¿Lo consultaste con Meredith? Unas personas más no importan, ¿sí? Una fiesta es una fiesta. Y si hay más gente, menos sexo malo con tu jugador preferido. Debes dejar de decir eso. Está bien. Es estupendo el sexo. Todo el tiempo. Y tal vez haya sexo después de la fiesta o durante. En tanto, lo consultes con Meredith. Hank debe darse cuenta de que los doctores se divierten. Que no todos son adictos al trabajo con complejo de dioses. Somos adictos al trabajo con complejo de dioses. Gracias. 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 Gracias.